El jueves pasado llamó mucho la atención de esta nota, una mujer de tercera edad que falleció después de ser atropeado por un camión de transporte público de León. Era Juana Torres Solís, tenía 64 años y lo que se mencionó en ese momento por parte de algunos de los testigos es que ella había cruzado la calle o había empezado a cruzarla sin darse cuenta que venía este camión de la ruta X7 hacia ella. Después del golpe el mismo chofer fue el que marcó el 911 para que fueran a ver si podían ayudarla, pero lamentablemente no pasó eso. Y yo sé que todo eso seguramente ya lo sabían, pero hay un dato que va alrededor de esto sobre este tipo de accidentes donde están involucrados camiones de transporte público de la ciudad. Y me refiero exactamente a esto, en lo que va de 2024 ya fallecieron el mismo número de personas que fallecieron en todo 2023 en este tipo de accidentes con camiones de transporte público. Según los datos registrados de la dirección de movilidad de aquí de León, Guanajuato, en estos años han sucedido este número de atropellamientos, este número de fallecidos, este número hasta el 16 de julio. Así que a esto se le añade el que ocurrió el pasado jueves que les mencioné ahorita. Así que van 20 y de esos 9 han fallecido y como ven arriba fueron 47 y solo 9 habían fallecido. Y aquí está el listado de los que ocurrieron en este año. La cosa de la movilidad urbana últimamente ha tenido un montón de discusiones. Que si el asunto de las motos, que si el asunto de las fotomultas y ahora creo que esto también va a abrir una nueva discusión. Ustedes como ven.